Buenas noches, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. La mañana de este jueves en el barrio del Alto, en la zona histórica de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa presidió la ceremonia conmemorativa al 211 aniversario de la Independencia de México, un acto en el que el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, fungió como orador oficial. A través de un amplio discurso, el funcionario se refirió a las cuatro transformaciones por las que ha atravesado la historia del país. Resaltó que durante la independencia la lucha fue por la soberanía de la nación y la abolición de la esclavitud. En esta, que se ha denominado la cuarta transformación, toca a los mexicanos ser protagonistas y el objetivo es la reconciliación digna con el pasado y la construcción sólida de una sociedad libre y justa. Luego de que hace diez días, en el estado de Puebla, la cifra de pacientes hospitalizados por coronavirus llegó a 1.018 personas, la cifra de la última semana se ha mantenido entre 930 y 940 casos y aunque el descenso ha sido significativo, la cantidad sigue siendo alta, alertó el secretario de Salud, José Antonio Martínez. El funcionario detalló que en las últimas horas se registraron en Puebla 326 nuevos casos de coronavirus, así como 31 defunciones a causa de la pandemia. En el caso de los hospitalizados, se reporta 941, 12 pacientes menos respecto del último corte. Puebla registró saldo blanco durante las celebraciones del grito de independencia, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rogelio López Maya. El funcionario indicó que el gobierno del estado, a través de la dependencia, mantuvo coordinación con los ayuntamientos de los 217 municipios del estado. Gracias al despliegue de elementos de la policía estatal en toda la entidad y al trabajo conjunto con las fuerzas municipales, no hubo incidentes violentos en ningún municipio. La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que según una reunión celebrada el 15 de septiembre entre el Cenapred y el Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl, la actividad reciente del coloso no supera a la observada en años anteriores. Las explosiones de baja y moderada intensidad presentadas pudieran estar influenciadas por el sismo del pasado 7 de septiembre y las fuertes precipitaciones en fechas recientes, por lo que se espera que en los próximos días y semanas continúe presentándose actividad similar a la observada hasta la fecha. La Lotería Nacional llevó a cabo la celebración del gran sorteo especial número 248, marcando un acontecimiento histórico para la institución por ser la primera ocasión en que se entregarán premios en especie y efectivo. El palco en el Estadio Azteca fue un premio asegurado, cayó al primer intento, a pocos minutos de haber comenzado corresponde a un billete que se adquirió en Monterrey, Nuevo León. Los recursos generados por el sorteo se destinarán para los atletas mexicanos olímpicos y paralímpicos.